De Tito Cosa, vos fijate que ella dice Carmen, llamando Julián, vamos, son las 8 ya, vuelve a la cocina, mira el café y pone a calentar un jarro con leche Ahí te está dando la descripción de lo que está haciendo Claro, sí, sí, específicamente Después te amargás y el viejo basante proteja Pausa, eso pasa por acostarte tan tarde, no puede ser que te pases la vida durmiendo 5, 6 horas ¿Cómo no vas a estar cansado todo el día? Controla el café, tu mamá dice que no te ve muy bien Me lo dijo el otro día, te conté Le dije que dormías poco y me dijo que tengo que obligarte a descansar Se asoma la habitación, todavía estás en la cama, son más de las 8, vamos Se hace una pausa durante la cual, se presume, Julián se levanta Te conté lo de tu mamá, ¿no? Ella habla de vos como si todavía fueras un chico Tenés una camisa en el ropero, ¿eh? No, esa está sin planchar, la blanca Pero apurate, se vuelve hacia la cocina y coloca una taza sobre la mesa, se hace una pausa Me hizo gracia lo de tu mamá Le dije que te acostabas tarde, todas las noches y te empezó a defender Breve pausa, se ve que tu mamá no me quiere De pensar que te merecías otra mujer Aquella vecina que tenías cuando vivían en Flores ¿Ves? Ella lo sitúa en el lugar que debe ser en el barrio de Flores Se asoma la habitación Pero apurate, Julián, que ya va a estar Se vuelve y saca el café del fuego Lo sirve en la taza y luego eche un poco de leche Ya está servido, ¿eh? Uf, esta cafetera es de lo más incómoda No, y ves que el café no se vuelve El otro día vi una preciosa en la de Don Ramón Esa de tipo italiano, con filtro Pero estaba carísima, casi mil pesos Se acerca a la habitación Dale que se enfría, después te pones la corbata Carmen vuelve hacia el centro de la cocina Saca de la parador una lata de galletita Y la coloca sobre la mesa Está todo ahí, incluido Desde la habitación No en un lugar aparte Llega Julián Bisbal Es un muchacho gordo, de 30 años Recién se ha levantado y camina pesadamente Se sienta frente a la taza de café con leche Mientras da cuerda a su reloj pulsera Mira y no estante a su mujer Ese batón que tenés puesto Podrías archivarlo de una buena vez Carmen con extrañeza ¿Y esa qué viene? Julián, te queda mal Carmen, hace dos años de que nos casamos Que me lo ves todas las mañanas Julián, será por eso Breve paso Pausa Julián termina de acuerdo a su reloj ¿Ves? Hasta acá